Bueno, aquí tenemos al gecko gigante de Nueva Caledonia, que es el gecko más grande del mundo. Este es un ejemplar que todavía está relativamente pequeño porque es una hembra juvenil, pero ellos pueden alcanzar una longitud de un poco más de 30 centímetros de largo, que es extremadamente grande para un gecko. Son animales nocturnos espectaculares, como ustedes pueden ver, y no sé si se fijaron que el ojo tiene el iris, cuando hay mucha luz, como cuando es de día, el iris está totalmente cerrado, parecido a lo que, como cierran los ojos los gatos, como cierran las pupilas el gato, pero aquí no es una sola fila, no es una sola línea, sino que tiene varios punticos pequeños por donde permite la entrada de luz, y eso le permite a él calcular la distancia a la cual se encuentra su presa sin tener que mover el ojo, porque si mueve el ojo, las presas se pueden dar cuenta que hay un depredador y se escapan. Esta es una especie que vive en la isla de Nueva Caledonia, que es una isla que queda en el Pacífico, y únicamente se encuentran ahí, por eso son especies endémicas de ese sitio. Son unos gecos muy robustos, fíjense el tamaño de las patas que tienen, lo robustas que son las garras que tienen para adherirse a las cortezas de los árboles, y fíjense que a pesar de ser muy grandes, muy sólidos, muy macizos, la cola es relativamente corta y relativamente estrecha, comparada con otros gecos que almacenan grasa directamente en la cola. La textura de este geco es espectacular. Las escamas son muy, muy pequeñas y la textura es aterciopelada. El patrón le permite camuflarse en la selva, que es donde vive, pues al esconderse entre hojas, corteza y sitios donde haya manchas de caca de pájaros, él va a camuflarse perfectamente ahí. Al igual que la mayoría de los gecos que nosotros hemos visto, especialmente los gecos arborícolas, ellos no tienen párpados. Entonces, para limpiarse los ojos, ellos utilizan la lengua. Imagínense ustedes que cada vez que ustedes se van a limpiar los ojos, tienen que sacar la lengua y pasársela por encima del ojo. Eso es lo que hacen estos gecos, y por eso la lengua es muy larga y muy flexible. Bueno, vamos a ver si este geco va a querer comer ahora. Entonces, les vamos a apreciar una de sus dietas favoritas, que es un grillo. Los grillos que nosotros criamos aquí en el zoológico tienen un alto contenido en proteínas. Y tienen, de allá vienen, nosotros los alimentamos con un suplemento que tiene calcio, y de esa manera los animales que se los comen pueden ingerir calcio sin ningún problema. Y de esa manera tienen huesos muy sanos y fuertes. Fíjense el tamaño de la boca comparado con el tamaño de la cabeza. Es enorme, y eso es lo que le permite tragar presas que son considerablemente grandes, porque fíjense que el grillo es casi tan grande como su cráneo. Esta es una especie que se alimenta principalmente de insectos, pero complementamos su dieta con papilla de frutas. Eso nos permite a nosotros, primero, variarle la dieta, y asegurarnos que tenga todas las vitaminas y minerales necesarias para un buen crecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!